Las condiciones actuales, como arrancamos este miércoles alcanzando una temperatura de 26 grados centígrados, una sensación térmica. La máxima para hoy, le recuerdo, entre los 31 y 32, con sensación térmica que pudiera ser de hasta 34 a 35. Humedad en un 96%, punto de rocío, 26 grados, oleaje con altura estable, de 2 a 3 pies, puerto abierto, todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están presentando al momento en total y completa calma y la presión atmosférica ligeramente elevada en los 1017 milibares. Ya conoce los valores normales en nuestra zona, de 1012 a 1013 milibares. Hoy nos levantamos tempranito para ver el orto a las 6 de la mañana con 57 minutos y el ocaso la apuesta será a las 8 de la noche con 17 minutos. Hay más detalles de la información, quédate con nosotros aquí en Punto de Vista. Buenos días.